José Gervasio Ortigas José Gervasio Ortigas, el prócer de la nacionalidad oriental falleció el 23 de septiembre de 1850, en Paraguay, país al que había llegado 30 años atrás en su residencia en el barrio Trinidad de la capital Asunción. En aquel amanecer, las últimas palabras del carayuar o azú, como le llamaban los guaraníes, fueron Mi caballo, tráiganme mi caballo. Los restos del general recibieron sepultura en el cementerio de la Recolecta, en el sector denominado Campo Santo de los Insolventes, a poca distancia de la quinta que entonces vivía. Poco tiempo antes, el ingeniero mayor Enrique Roa relató así su encuentro con el anciano caudillo oriental. No me cansaba estar frente a frente con ese hombre temido de cuyas hazañas había oído hablar desde mi infancia y que mucho tiempo creía muerto. Por su parte, no se manifestó menos satisfecho. El viejo, al saber que me conducía a su morada, a la fama de sus hazañas, Entonces, me preguntó resueñamente, mi nombre suena todavía en el país de usted y habiéndole contestado afirmativamente, dijo, después de una pequeña pausa, es lo que queda después de tantos trabajos. Hoy vivo de limosnos. Sus restos mortales fueron repartidos a nuestro país, homenajeados en la Plaza Matriz y sepultados en el Panteón Nacional el 17 de noviembre de 1856. Hasta que un decreto emitido por la dictadura militar dispuso la creación del mausoleo en la Plaza Independencia, donde la urna, conteniendo los restos de Artiga, fue trasladada finalmente el 19 de junio de 1976. Para descubrir su personalidad y ver aún más allá de ese ser que se nos presenta como un héroe de bronce lejano, orgaremos en ese hombre de carne y hueso que convivía con sus semejantes, que tuvo una vida real, problemas cotidianos y familiares, que estuvo dividido en su familia, en su deber y su amor a la libertad. Esa libertad tan buscada era la primordial para él y un legado para todos los habitantes de esta tierra oriental. Aún más allá, su deseo incluye el derecho de todos los hombres en vivir en libertad e igualdad, que se ve reflejado en uno de sus pensamientos. Los pueblos de América del Sur están íntimamente vinculados de naturaleza e intereses recíprocos. José Artigas fue un ser humano sincero, leal a sus principios, por lo que fue traicionado, al punto tal que le pusieron precio a su cabeza. Fue un hombre amante de la justicia y de la razón. Su alma generosa estaba dolorida, se conduela con los indios y los pobres, llamándolos a unos y a otros, esos pobres infelices. Trataba a todos con cariño y consideración, salvo a los ladrones, asesinos y viciosos, para quien usó siempre la severidad. Odiaba la traición y la mentira. Le tocó no sólo resolver los conflictos entre las distintas facciones, entre la propia provincia, sino también tomar medidas para reconstruir la desgastada economía rural. Fue en este aspecto donde mostró su ideario revolucionario, aplicando medidas que traslucían su conocimiento del medio y su entendimiento hondamente populista que echaron las bases para una sociedad más justa. Las instrucciones del año 13, que los orientales llevarían a la Asamblea convocada por el Tribunato de Buenos Aires, fueron inspiradas por Artigas, quien se vio influenciado por los textos conocidos en 1811 de la Constitución Nacional de los Estados Unidos. No fue un bandolero ignorante. Todos sus movimientos tenían un propósito, que fue el producto de su razón y de su conocimiento, tanto políticos como humanos. En frases se delinea su personalidad y su justiciera conducta. La causa de los pueblos no omite demora. Que los más necesitados sean los más privilegiados. Existe en el pensamiento de Artigas una conciencia americana, una visión fecunda de la solidaridad de los pueblos de América. Lucha la república frente a la monarquía y por una independencia frente al imperialismo europeo. Sus ideales de justicia, independencia, democracia y sobre todo en su consideración de llevar la igualdad a los más desfavorecidos, son ideales que aún hoy, en el año 2017, es meta, no solo de los uruguayos, sino de todos los habitantes de este planeta. Hoy sus ideas americanas continúan vigentes. A mis descendientes les contaré otras historias. Les hablaré de los indígenas, de los indios que lucharon por nuestra patria, de José Artigas, lo que luchó para obtener nuestra independencia, como un proxer máximo. Fue un visionario, luchó por sus ideales, fue un hombre de carne y hueso, que se sobrepuso a sus problemas familiares, que fue traicionado por quienes creyó su amigo y basándose en su fe moral y su fe cristiana, continúa adelante. Muchas gracias.